Buenas tardes, peperonis. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, espero que estéis bien, que hayáis tenido un buen día y que tengáis un buen día. Y nada, decir que me voy a ir a trabajar, que no sé por qué llevo dos días durmiéndome y nada, súper tarde. Hoy me había cabrado encima con Jesús porque se había llevado mis llaves y pensaba que no había ninguna en casa y sí, estaba en la suya. Pobrecito, le le dí a una. Yo cabrada, digo, ¿qué hago tanto rato en la calle sola? Y bueno, nada, que me voy a ir a trabajar, que llego súper tarde y ahora sigo grabando, ¿vale? Acabo de salir del ballet, voy a recoger un poco, voy a merendarme, voy a merendarme un yogur, tomo mucha hambre. Y nada, mañana tengo que madrugar porque tengo que ir a hacerme la cera y tengo que ir al banco otra vez. Y esta noche voy a pasar a lo mismo, veré un poquito a Jesús. Y nada, que sé que estoy grabando un poquito de estos días, pero es que no me da tiempo, yo no sé lo que me pasa, ya lo he dicho antes, que me duermo muchísimo por la mañana. Bueno, sí, cada noche me quedé hasta las 3 de la mañana editando y subiendo el vídeo del tag en pareja. Y eso yo creo que me ha trastornado un poquito y no soy capaz de levantarme temprano. Bueno, así que pienso que todos los vídeos los voy a subir por las mañanas, prefiero acostarme antes y subirlos por las mañanas y dormir bien y aprovechar la mañana. Porque si no siento que no hago nada, que voy fatal de tiempo, que voy corriendo para todos los lados. Y ahora tengo todo sin hacer y tengo que correr otra vez, porque enseguida me tengo que ir a trabajar otra vez. Y nada, voy a ver si me ir yendo y recojo un poquito y os voy enseñando, porque si no hoy va a ser el vídeo un poco aburrido. Y os voy a ir enseñando. Ya voy para casa, voy a ir más temprano, son las 12 menos cuarto. Y hoy no voy a editar nada, me voy a acostar enseguida, porque mañana quiero hacer un poco de ejercicio, tengo que ir a la cera. Tengo que ir al banco, quiero recoger, quiero a ver si me cambio otra vez, ahora voy a dormir. Y eso, ya veis, está Jesús despierto, que hable un poquito con él y poco más. Ahora sigo hablando con vosotros, que se me cae. Hola, 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 gordita. ¿Qué te pasa? ¿Te acabas de dormir? ¿Te acabas de dormir? ¿Tú? ¿Eh? ¡Ay, qué cantina, mi gorda! ¡Ay, cuántos besitos! ¡Ay, cuántos besitos! ¡Ay, cómo has hecho daño! ¡Jesús! ¿Estás dormido? No, no, no. ¿Estás dormido? ¿Cómo estás? A las 12 menos 10, ¿no? No más. No más. No más, no más. Besito, mi gorda. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? Es que no. No me he dormido. ¿Estás dormido? ¿Eh? ¿Estás dormido, chavito? Está bien. Ah, me duelen los pinreles. ¡Oh! ¿Eh? No. O sea, que no estabas viendo ninguna serie ni nada. No. ¿Estabas dormido, dormido, dormido? ¿Eh? ¿Estabas dormido, dormido? ¿Estabas tú dormidito? Oh. Yo me desmontó la espalda, tío. Estoy súper cansada. Ya, ya se levantas ahora, sí. Yo me voy a acostar temprano. No voy a editar nada ni nada. Ya tengo medio coche desmontado. ¿Qué tienes medio coche desmontado? Vamos a enseñarles a los peperonistas el coche. Está allí. ¿Dónde? ¿En el despacho? Sí. Vamos. Uy. Nada otra. No sé qué se pensará. ¿Qué? Vamos a enseñarles el coche. Hay cosas quitadas. Uy, la puerta. Hay cosas quitadas. A ver. Hola, huele un montón al coche. ¿Ya lo has limpiado entero? Espera. No. Voy a quitar la silla. ¿Eso está de rojo o verde? Está el rojo. Mirad, ¿cómo se llama esto? Un coche te lo he dirigido, ¿no? El coche lo tiene todo desmontado. El depósito. ¿Dónde está la carcasa del coche? La parte de arriba. La parte de arriba. Pues ya lo enseñaremos un día. Haremos un vídeo que salga el coche funcionando, que se lo han regalado, como le robaron la moto. Pues ya no tenía ningún hobby, se aburría. Y nada, pues le han regalado un coche te lo he dirigido y yo estaba ya entreteniéndose a limpiar. Yo sabía que tenía que estar descansando y se ha entretenido a limpiarlo y prepararlo. Pero bueno, la moto también la tendrás pronto. Tampoco vamos a estar mucho tiempo sin la moto. Pero bueno, ojalá apareciera, pero ya... Ya no va a aparecer. Ya no va a aparecer. No creo que aparezca. Así es que... Mira. Sube las escaleras andando para hacer deporte. Y estoy... Estoy muerta, 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 muerta. ¡Oh! Que sí. Venga. Brindemos. ¡Chin, chin! Un besito. Bueno, nos estamos tomando algo. Yo un yogur bebido de esos de fresa, de natao. Y Jesús una leche con canela, ¿no? Y limón o algo así, ¿eh? Del Mercadona. Final de esta semana, el sábado, vamos a hacer la compra del Mercadona. Porque el lunes, como es mi día libre y hace mucho que no salimos, porque antes de venirnos aquí a vivir, los lunes nos íbamos al cine a cenar donde nos apeteciera. Pero como era mi día libre, pues empezamos a hacer la compra y ya nos dejamos de salir, no tenemos ni una cita, ni tenemos nada. Así es que el lunes nos vamos a ir a cenar. Bueno, vamos a ir primero al de Caldón. A Ciudad Real. Igual, iremos también a cenar y al cine. No sé ni qué peli vamos a ver. Siempre ha ganado Jesús y siempre vemos la que él quiere. Alguna vez ganó yo. Una vez ganó yo. Pero yo creo que esta vez voy a elegir yo, ¿no? Porque las dos últimas las voy a elegir y esta es tú. Así que yo creo que eso, que las voy a elegir yo. Que tengo muchas ganas de que sea lunes. Quiero salir un ratito. Me apetece muchísimo. Estar por ahí con él, disfrutar un rato. Así que el lunes ya os enseñaremos el de Caldón de aquí. Bueno, el de Caldón es así, o así, o como se diga. Que solo hay marcas del de Caldón, quechua y todas esas cosas. Que me hace falta un... Quiero leyes para trabajar, estos de deporte. Y unas deportivas, pero las deportivas en el de Caldón no hay de marca. No es que no me gusten las de marca, pero por ejemplo, me compré unas de décimas de la marca TEN. Y me salieron malísimas, me duraron un mes. Así que prefiero gastarme más dinero. Además, tampoco son muy baratas, me costaron veintipico. Y las Nike creo que me costaron casi... ¿Cuántos fueron? Treinta y algo, treinta y cuatro, treinta y cinco euros creo. Y llevan más de un año conmigo. Y no tienen agujero, lo que pasa es que ya están muy feas para salir. Y es porque tengo las... Me compré unas deportivas en junio. Las adidas azules que me la habréis visto. Esas son de verano. Y lo que pasa es que como llueva, lo que sea, se me empapan los pies. Bueno, y que hace fresquillo con ellas. Y ya quiero una de invierno. Bueno, y también me tengo que comprar mucha ropa, que me hace falta. Y Jesús también le faltan cosillas. Pero ahora cuando ya empieza la temporada de invierno, invierno, que haya más cosas, más bota, más ropa. Porque ahora voy y algunas cosas no me gustan. Bueno, el otro día fui y no me gustó nada de nada. Así es que, bueno. Ya no me voy a enrollar más porque como siga, sigo enrollándome, enrollándome y enrollándome. Y nada, deciros que si os ha gustado el vídeo, que deditos arriba, que os suscribáis a mi canal, que se convierta en gris, que es gratis. Totalmente gratis. Y que espero que hayáis pasado un buen día, que estéis todos bien. Que un besito muy grande. Y un beso sobre todo a mi madre, que es la primera que ve mi vídeo porque le llega la notificación. Así que, mamá, un besito muy grande. Que buenas noches. Que te quiero un montón. Y que nada, que a lo mejor mañana voy a tu casa a comer. ¿Vale? Si te enteras por aquí, me mandas un WhatsApp. Bueno, que hasta mañana.